Grupo de Oro Presenta Un grupo de profesores de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se instalaron frente al Congreso del Estado quemaron papeletas de evaluación docente para dejar patente su rechazo a esta medida de la Secretaría de Educación Pública. Que todos juntos levantemos la voz para rechazar de nos visitando a lo largo y ancho de todo el país. Compañeros y compañeras, nosotros no somos inmunes ante las pretensiones del mal gobierno de arrebatarnos la plaza base. Puntualizaron que son cinco puntos en los que solicitan llegar a un acuerdo. Como primer punto, se manifestaron en contra de la represión de los docentes de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, exigen el esclarecimiento total del asesinato del compañero Antonio Vivar Díaz de Guerrero. Cabe destacar que también exigen la presentación con vida de los 43 normalistas. Por último, comentaron que piden un rechazo total a la realización del calendario del Instituto de Evaluación Educativa, así como el cumplimiento claro y preciso de todos los acuerdos que se tenían como gobernación. Enfatizaron que de no tener una buena respuesta, mañana o jueves volverán a manifestarse afuera del Congreso. Con imágenes de José Hernández e información de Viridiana Ferreira, Agencia Cuadratín.